En la pista, lote número 50 señores, es un lote numeroso, lote numeroso de 19 machos de ceba. 19 machos de ceba, el peso total es de 5.830 kilos. Peso promedio para cada uno de 307 kilos, procedentes de Puerto Salgaro. La base para ellos es de 6.800 pesos. 6.800 pesos de base y fueron pesados a las 10 y 42 de la mañana. 7.800 pesos de base y fueron pesados a las 10 y 42 de la mañana.